de internet, porque ustedes me llaman porque yo posteo cosas, entonces, ¿cuál es la relación? ¿Vos lo llamaste por eso o no? No, a mí... Él me conoce hace décadas, pero no importa. Yo no te llamé porque sos un forista. ¿Y por qué? ¿Cómo te enteraste que yo existía? No, porque te veo en los medios, ves alguna... ¿Por qué yo estoy en los medios? ¿Porque decidís hacer una carrera de medios? ¿O porque los medios leen lo que yo escribo, entonces dice, queremos continuar con la conversación? No, yo te digo, en mi caso, a mí me interesó, vos empezás a crecer políticamente cuando crece mi ley, yo me acuerdo de los actos, hay un acto en el Parque Lezama, que vos abrís, pero además que vos antes, mientras gente canta, mirás desde un costado, vi un video donde estás ahí... Es verdad. Y entonces empezás a crecer ahí, y ahí empezás a ser entrevistado como alguien que está defendiendo la figura de mi ley. Al liberalismo argentino, pero vos me conocés desde los años 80 con eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero después de la ruptura, a mí siempre me interesa charlar con vos, porque vos conocés desde adentro el fenómeno, si lo conocés muy bien, los personajes, la dinámica, no sé. Entonces tenés un nivel de conocimiento que es muy interesante charlar, porque, qué sé yo. Ayer comparaste a Karina Milei con López Rega. Hace rato que vengo diciendo. ¿Por qué? Porque es la misma función, una persona que está en el mismo nivel o por arriba, que tiene semejante grado de influencia, que yo digo que prácticamente es una especie de presidenta adjunta, nombrada por el presidente, aunque no forme parte eso del esquema constitucional formal, con una característica especial, que es que tiene poder de veto. Si hay un poder de veto en Argentina, en el gobierno ahora, es de Karina Milei. Ella dice, este sí, esto no, esto sí, esto no. Aunque esté transado por los ministerios, por acuerdos parlamentarios. A quien no la conoce bien, ¿cómo es? ¿Qué tipo de persona es? Es una persona que habla poco, misteriosa, mira todo desde un costado, y es como la voz de la censura. O sea, tiene mucho... O sea, cuando Milei le dice, el jefe es realmente así. Es el jefe, exactamente. Exactamente, exactamente. Es la última voz del gobierno, Karina Milei. Ahora, igual la comparación con López Rega, remite a prácticas realmente espantosas. Bueno, yo la comparación, entre otras cosas, la hice porque ella tiene ese tipo de prácticas. Gran parte de las resoluciones políticas que ella toma, especialmente la impugnación de personas, o la validación de personas, surgen de sesiones relacionadas con el espiritismo. Quiere decir, habla con almas muertas. No importa si lo creemos o no lo creemos. Yo te digo cómo razonan ellos. Entre otras cosas, recibe órdenes de los perros que murieron, y o de los perros que están vivos todavía. Pero como fue un producto de un experimento científico... ¿Esto es así o hay mucho de caricatura en esto? No, es así. Es así. Mirá, hace dos años, en la Rural, ahora que está la Feria del Libro, Milei presenta un libro que se llama El Camino del Libertario. Con Viviana Canosa. Con Viviana Canosa, antes de que se pelee. Dicho sea paso, ¿por qué se peleó? Seguramente vino Karina y le dice, me salió mal en el espiritismo, entonces fue a Canosa. Pero yo me siento en primera fila, porque llegué temprano, me senté... Viene el cariño y dice, no, todos ustedes para atrás. Yo la miro y digo, ¿qué pasó? Hay una bomba, ¿qué pasa? Y después me entero que ella deja siempre libres cuatro o cinco asientos, porque mientras Milei habla, ella está al lado, hace un trabajo con los perros. Con los perros, los muertos, los vivos, todo. Que le van dando órdenes sobre cómo desarrollar las actividades. Por eso te digo que él lo perrega. Él lo perrega por el método y por la influencia que tiene. No, bueno, lo perrega después que creó una organización delictiva. Bueno, no, no, no. De ninguna manera yo estoy diciendo que Karina y Amelay estoy organizando la triple A. No estoy diciendo eso. Por lo menos por el momento y hasta donde mi conocimiento llega. No van a ser un escuadrón de la muerte. Capaz que lo piensen, pero no creo que lo puedan hacer. ¿En algún momento te da miedo que el gobierno termine, no con un escuadrón de violencia, pero en medio de este nivel de irracionalidad, con hechos de violencia, aunque sea aislados, o hechos de autoritarismo ante una realidad que se resiste, que se ponga medio pesada la cosa? A mí me parece que tanto ellos como cualquier otro en el pasado reciente o en el futuro lo pueden intentar. Yo no creo que por las características de la sociedad argentina el autoritarismo pase impunemente. Argentina por algún motivo tiende a la moderación. Parece raro lo que yo te digo, ¿no? O sea, es un país loco, delirante, una fiesta, todo es una joda, pero cuando las cosas graves están, alguien sale a la calle con millones de personas y equilibra el desequilibrio que viene del otro. Lo más reciente es el tema de la educación pública, del tema universitario, pero pasó en el 2012, 2013 con el kirchnerismo. Cuando vos te bandías, para un lado la sociedad se levanta. Es un factor de equilibrio importantísimo de Argentina que impide, impidió, y seguirá impidiendo que el totalitarismo pueda prevalecer. Ahora, a su vez cuando entraste, yo le contaba a Ernesto, me diste una visión muy crítica del paro de hoy, que podría ser interpretado por alguien, mirá, le están marcando un límite. Lo que pasa es que yo creo que tecnológicamente el sindicalismo, no en Argentina sino en todo el mundo, está terminado. Como lo conocimos entre el año 1850 y el año 2000 no existe más. Primero, por un tema de masa crítica de personas en relación de dependencia, es mucho menor en todas partes del mundo. Porque antes vos tenías dos tipos que tenían uno 5.000 obreros, otro 10.000, bueno, vos podés parar eso. Pero ahí está todo disperso. El capitalismo moderno giró a una cosa de autónomos que van contratando, nómades digitales, esos tipos no siguen la orden de nadie. Inclusive las máquinas, la propia, voy a usar términos marxistas, la propia evolución material de los medios de producción está generando en estas nuevas fases del capitalismo que tengan menos obreros y por lo tanto menos importancia del sindicalismo. Carlos, quiero meterme en un tema... No, quiero decirte algo, esto no tiene que ver con la presunta mala imagen de los sindicalistas argentinos, es un fenómeno general y global, perdón. No, quería correr un poco el tema e ir al tema Nicolás Márquez. Porque, a ver, gente que ha opinado mal de los homosexuales, o ha negado la dictadura, ha habido siempre en la historia, una historia muy minoritaria. Nicolás Márquez aparece en un rol importante o más llamativo por la cercanía con Milley. ¿Lo conoces a él? Lo conozco muy bien. ¿Y qué sensación tenés? ¿Por qué un tipo al que vos conocés bien llega a tener semejantes niveles de violencia verbal, de prejuicio? Mirá, a mí me da lástima los de Márquez. Por él me da lástima. Yo creo que se han metido en una cosa a la cual no puede salir. Tampoco sé si quiere salir. Él en algún momento escuchó, le enseñaron, o absorbió, que la homosexualidad es una enfermedad, que es un invertido, que es un desviado y que hay que corregirlo. Cosa que uno le escuchaba ni siquiera hace 50 años cuando yo iba al colegio. Sin perjuicio, que yo te quiero aclarar, que en los medios liberales de los cuales yo provengo de hace medio siglo, fuimos vanguardia en la desincriminación y en la difamación de cualquiera que tenga una actitud sexual que no era mayoritario. O sea, el liberalismo es pro-comunidad gay. Pro, no anti. Pro, ¿cuál es el problema? El periodista que estaba acá con vos, ¿quién fue? Gustavo Graviá. Bueno, Gustavo. Cuando le dice a Márquez, ¿pero a vos qué te molesta? Este es el tema. ¿Cuál es tu problema? Entonces, él debe tener un problema. Y es malo porque está perjudicando a la ideología liberal. Nosotros fuimos, nuevamente digo, vanguardia en esto. No, no, yo me acuerdo en tu libro, alguien te pregunta inclusive por las mujeres trans, y vos decís, soy el... Pero, lo que quiera es un problema privado. Bienvenida compañera. Pero, además, ni siquiera lo considera un problema, ¿entendés? La gente, la sociedad... No, pero aparte no es el liberalismo, el respeto irrestricto a la libertad, empiezan con toda esa cantidad. Bueno, ahí está el problema, si este case. Pero, pero... ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta divergencia entre semejantes declaraciones liberales, genuinas, y lo que pasa en la práctica? Esto es un problema. ¿Por qué el liberal no es liberal? Ustedes, en esto que estamos hablando, ustedes no son liberales de origen. En esto ustedes son liberales. Es que decís, en abrir la discusión, en eso, pero eso es parte de nuestro trabajo. En estar a favor del disidente, entre comillas, del disidente. Pero sí, claro. Pero, ¿por qué el liberal que declara que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, difama y critica de esta manera? ¿Te das cuenta que una cosa es el liberalismo como ideología, otra cosa son los liberales? Los liberales en Argentina no son liberales. Yo sí, pero la mayoría no. ¿Qué son? ¿Conservadores? Son nada, es una mezcla de fascismo, totalitarismo, liberalismo económico cuando me conviene. No, no es así. Es que cuando ves el discurso de Márquez o de otros muchachos que tienen mucha influencia, porque tienen miles y miles de seguidores, escuchás un discurso antifeminista, homofóbico, es muy singular eso, ¿no? Y el feminismo es parte de la revolución cultural del liberalismo. Mirá lo que yo te digo, aunque haya provenido en los últimos años de gente que no lo era. ¿O acaso la mujer no estuvo relegada en la sociedad? Primero de derecho y después de hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? De hacer el orgullo femenino, el orgullo gay. Son grupos que han estado marginados, agredidos. ¿Tu posición es minoritaria dentro del esquema del liberalismo? Para mí, dentro del votante liberal es mayoritaria. El problema es que a veces hay algunos dirigentes equivocados. Y te quiero acercar que Márquez no es un mal tipo. Yo creo que está equivocado. ¿Sabés qué? Te voy a decir algo. Yo no sé si vos lo viste, pero hay un liberal que vive en Estados Unidos, pariente a los Venegas Lynch, que es José Venegas, seguramente lo conoces porque es un mundo muy chiquito, que escribió hace unos años, referido al fenómeno Trump, dijo, puso lo impensado, cuando los liberales se vuelven fascistas. Después, cuando ganó Milley, hizo un libro más chiquito, que es como si fuera el último capítulo de eso, porque refiere a lo mismo que pasa en Estados Unidos acá. Y yo le decía, ¿por qué es lo impensado? Si uno ha visto que la derecha civilizada o los liberales, a lo largo de la historia, han ido muchas veces detrás de líderes fascistas. ¿Qué sé yo? Vos ves el trampismo, tiene gente de lo que era la derecha civilizada, va detrás. Vos ves Bolsonaro, gente de la derecha civilizada, va detrás. Ves Milley, pasa exactamente lo mismo ahora, con muchos liberales que eran amigos tuyos, o que se quedaban siendo amigos, pero que se suman a este proyecto, pero también con el PRO. Y más atrás, ¿qué es yo con Hitler? El que le da el pie de apoyo para que entre, es un liberal. El que le da el pie de... Digamos, hay declaraciones de von Mises sobre Mussolini, diciendo que el fascismo tiene un lugar en la historia que ya nadie se lo va a borrar porque frenó el comunismo. Y en función de la lucha contra el comunismo, o contra el peronismo, o contra el populismo, qué sé yo, también pasa a la izquierda eso. Hay sectores de izquierda que terminan siendo totalitarios. No estoy diciendo que sea solamente la derecha, pero no me sorprende que haya liberales que se prenden de alguien que es autoritario, que es homofóbico, etcétera, porque lo he visto toda la vida eso. Entonces hay algo que, hay un momento que, como este no era liberal, toda la vida me... Vos no. Vos hay un momento que viste que esto se entiende, inclusive en tus textos, en internet, vos te das cuenta, es un tipo que está contra la cuarentena, pero en la defensa de los derechos de los gays. Entonces vos ves una cosa que es coherente. El resto no. Es muy habitual ver liberales furgones de cola de tipos que son autoritarios. ¿O no? Bueno, es gente que se está olvidando que la democracia política es esencial al liberalismo. No hay liberalismo sin democracia política. Una dictadura nunca puede ser liberal, por más que me abra el mercado, que después no lo abre tanto, ¿viste? Porque los casos argentinos del 76 fue un desastre al final. Y esta política económica de ahora se parece mucho a aquella del proceso militar, para hablar de economía, ¿no? Es exactamente la mía, es una copia. ¿Por qué? A ver. Porque se basa en un Estado que paga tasa de interés para deprimir el tipo de cambio, en endeudar a la sociedad para generar efectos que adormecen la inflación aparente. Entonces a vos te generan, también en apariencia, una situación presuntamente de mejoramiento económico, pero que no tiene los fundamentos suficientes. En este caso particular de Milley, avalado también por una tendencia a los mercados financieros que viene en alza desde hace dos años, que es lo que lo está manteniendo. Si Milley estuviese viviendo una tendencia a los mercados financieros, como vivió Macri de 2018 a 2019, ya estaría en grandes dificultades. El sostenimiento de Milley, de su programa económico artificial, son los mercados financieros. Y tienen corta duración. ¿Crees que puede salir bien la experiencia de Milley en cuanto a gestión económico-política? No, este primer plan económico para mí es cuestión de tiempo para que se vea que es un fracaso. Lo va a tener que cambiar. Pero yo te quiero aclarar que yo no estoy negativo con Argentina. Esto es muy importante aclararlo. Para mí Argentina terminó un ciclo histórico de caída hace dos años y medio. Está en alza como sociedad. Ahora particularmente estamos en baja por los errores del gobierno. Pero no va a haber una crisis de intensidad suficiente en el recuerdo colectivo hasta el 89 o el 2001 que haga que el gobierno no pueda continuar. Más bien lo que va a ocurrir es que el gobierno va a tener que implementar un plan económico diferente de este. Totalmente diferente. Y va a terminar su mandato, yo espero, mejor de lo que empezó. Mejor de lo que estamos viviendo ahora. ¿Vos decís otro plan que un plan de estabilización? Un plan genuino de desintervención del Estado en la economía porque él está interviniendo fuertemente en la economía. Lo más importante de la economía que es el tipo de cambio y la tasa de interés está intervenido eso. Ahora, vos sabés que en el último libro de mi ley que salió ahora, aparecen varios discursos de él. El primero de ellos es el discurso que da cuando le da un doctorado honoris causa, que es un doctorado... En el S.A. de eso. Claro, medio trucho porque no es el doctorado que hace alguien que estudió, sino como te reconocemos una entidad y eso quiere decir honoris causa. Y él hace un largo discurso sobre los autores que leyó, etc. Pero en un momento dice llevar a cabo la sociedad que queremos es complicado. Porque si vas muy rápido le haces doler a la gente y la gente se va a poner en contra y va a volver al populismo. Pero si vas muy lento intervenís y las intervenciones te generan problemas que tenés que tener más intervención y más intervención y más intervención y también generás al final algo en contra. Entonces, es una cuestión de timing. ¿No le entendés al gobierno... Es un dilema eso, es justamente el dilema de cualquier gobernante. ¿No le entendés al gobierno que por ahí las contradicciones con el dogma liberal sean una cuestión de timing que ellos puedan corregir a la larga? Mira, yo creo que el problema de mi ley y de este primer plan económico pasa porque no liberó la fuerza del mercado. La sigue controlando. Lo más importante que es lo que se llama el C por la tasa de interés y la deuda que son cuestiones que están por afuera de las leyes que él manda al Congreso. Todo el mundo cree que todo pasa por las leyes, la ley base, todo eso. No. Esto que está fuera de eso porque es competencia propia del presidente es lo que está mal. Y esto es lo que está frustrando el plan económico y esto es lo que está generando recesión. Un liberal lo que hubiera hecho es primero liberar el mercado después ajustar el gasto público. Él fue por el lado contrario. Y además ese ajuste es artificial porque pasa por no pagar cosas, por no cumplir con obligaciones, por tomar más deuda y además genera efectos recesivos que arruinan a su vez el proyecto de equilibrio fiscal. Esta es una recesión extrema en este momento en Argentina. La más importante desde el año 2001 la tenemos ahora. Y esto puede hacer que su gobierno fracase. Para mí se equivocó con el método. Yo ya sabía que iba a actuar así antes de asumir porque conozco su pensamiento. Tuve horas de radio al aire con él hace una década y él es una persona que lejos de ser liberal en lo económico le gusta controlar. De hecho lo confesó hace poco cuando le dijo yo le dije a Caputo que ponga el dólar en 800. Esa no es la frase de un liberal. Esa es la frase de un estatista, de un dirigista. Este es el problema que tiene ahora Milley. Hay una contradicción muy grande también en lo que declara internacionalmente y lo que hace aquí. A ver. Él se está presentando como el primer anarco capitalista de la historia. hay varios gringos que lo escucharon hablar y dijeron no, esto de Argentina es más liberal que Estados Unidos Argentina. Bueno, no es así porque no quieren ir a los detalles. Los detalles del esquema financiero económico de Milley son calamitosos, son los peores que podría haber elegido. Es controlar y dirigir todo y por eso está el desastre de precios que se armó ahora en el país que lo armó Milley. Lo armó Milley con sus declaraciones antes de asumir cuando dijo que el peso era excremento que venía la hiperinflación un tipo que dijo que viene la hiperinflación que va a dolarizar todas cosas falsas y cosas que no hizo ni podría haber hecho. Entonces, ¿qué te pasó? Los precios subieron se quedaron arriba de todo y vino Caputo y lo que hizo fue tirar para abajo el tipo de cambio con lo cual te quedó un país carísimo que no puede funcionar. El país así con este tipo de cambio con este nivel siendo el segundo país más caro del mundo después de Estados Unidos no puede funcionar. La recesión tiene que ver con eso. No tiene que ver con si vos podés comprar vender tiene que ver con que los precios en Argentina están mal. Si los precios están mal vos tenés recesión y tenés esto que es desinversión no tenés inversión. Por eso por más que él declare las cosas que declara y haga la invocación que quiera hacer de los libros que ha leído y probablemente mal entendido la realidad de lo que sucede es que estás en manos de una tendencia contraria a lo que él declara o cree inclusive que está practicando. Estamos hablando con Carlos Maslatón ¿Por qué hay tanta euforia y tanto interés en él en el mundo? Porque mucha gente dice che es por acá Elon Musk dice hay que invertir en la Argentina no sé lo saludan en distintos lados. Bueno, yo te quiero decir que la batalla del Twitter que es donde se expresa la política mundial ahora el principal medio de comunicación es Twitter fue ganada del año 2018 hasta ahora 2024 por la gente que tiene pensamiento liberal por lo menos teórico es tanta la manija que se dio por acá yo fui parte y soy parte de eso porque claramente tengo un pensamiento liberal bueno, generó repercusiones internacionales las repercusiones internacionales cuando se mostró a este tipo que es exótico que en mi ley es exótico con el pelo con las cosas que dice con los perros un montón de cosas que llaman la atención bueno, entonces ganó entonces esto tiene repercusión internacional a mí que soy simplemente un tipo que escribe en las redes todas las semanas recibo no consultas de medios como ustedes consultas de medios internacionales vienen a mi casa me firman después sacan medio minuto no sé por la BBC de Londres no dos ratones como ustedes no, no, al revés no, a ustedes no, al revés al revés yo estoy potenciando lo que ustedes hacen y estoy degradando esos medios internacionales que tocan todo superficialmente nada llama la atención es conocido el reportaje que hizo Carlson T-Tracker ese lo vieron 500 millones de personas 500 millones de views es muy increíble porque vos sabés que ayer lástima que hoy no podemos poner audios porque nuestros compañeros de operaciones están de paro pero un dúo español que hacía una canción y queremos a Milley en España queremos un Milley español un dirigente australiano que de un partido por el social liberal dijo ahora nos vamos a llamar libertarios no tenemos vergüenza gracias a Milley en la caja estamos con vos 24 siempre y por eso ahora podés gestionar todo para tu auto desde Whatsapp tener tu documentación para circular pedir asistencia mecánica descubrir coberturas y más agendalo y tenerlo todo de forma fácil y rápida la caja todo para vos por primera no le decían a Milley sino le decían a Milley o sea la inserción de Milley en el mundo es una cosa impresionante es impresionante es algo que va más allá de lo que nosotros podemos registrar acá qué sé yo es un mundo raro ¿no? bueno lo que pasa es que vos dijiste algo recién que es preocupante hablaste de la ultraderecha la ultraderecha no es liberalismo y en estas reuniones internacionales se mezclan presuntos principios de liberalismo económico con intolerancia en materia de diversidad con restricciones migratorias totalmente irracionales ¿cuánto crees que influye la personalidad que puede influir en el éxito o fracaso de Milley su personalidad? porque siempre hay una discusión ahora respecto a lo que acabas de decir el conocimiento le está jugando a favor es decir un personaje exótico que viene del cono sur de América y que dice cosas raras y además que dice cosas que después no hace o que hace lo contrario por ahora estás desde ese punto de vista en ascenso pero quiero decir por ejemplo en este momento hay mucha gente a la que le gustaría que el gobierno le fuera bien o sea no opositora que le está marcando cosas desde economistas variados desde Domingo Cavallo Carlos Rodríguez Marilada El Pogeto no sé el mismo Giacomini pero muchísimos que te dicen guarda que esto esto que vos decís no está bien armado hay mala praxis en esto esta historia de bajar la tasa de interés pisar el dólar si fracasa en eso bueno va a tener una caída ahora él frente a eso se enoja mucho no es que te dice Chessy Cavallo al que yo dije que era el mejor ministro el mejor economista de la historia me está advirtiendo algo mejor escucharlo no no habla de los estúpidos los imbéciles etcétera su a ver su convicción de que él es el mejor lo puede llevar al abismo o puede generar un líder vos decís que sí al abismo claro él nunca toleró la opinión contraria cuando vos hablás con él si le decís una cosa distinta aunque no sea totalmente distinta se enoja si lo interrumpís se enoja él normalmente tiene un papelito o un ipad con todo lo que va a decir es una cosa que está planificada no puede tener conversación espontánea y tampoco tampoco soporta la crítica del parecido es decir Cavallo yo todos los días digo cuando se va a pelear con Cavallo ya está no se están diciendo los nombres pero es obvio en algún momento va a decir que Cavallo es un traí como hizo con López Murphy con un montón de gente hizo así todas estas personas que vos has mencionado recién Giacomini, Cavallo Rodríguez Rodríguez estas críticas son correctas sobre la sobre la parte artificial del plan económico no es que están difamando yo comparto estas cuatro personas que mencionaste comparto lo que han dicho que es parecido a lo que yo te dije hoy acá entonces bueno si no corregís eso vas a tener problemas no vas acá no hay juicio político acá esas cosas raras no van a pasar lo que te digo que el gobierno en lugar de ser exitoso no va a ser exitoso va a ser un fracaso por eso te digo el plan económico esto lo tiene que cambiar ahora es una cosa es una cosa de personalidad esto de la pelea que se va peleando porque va perdiendo un montón de gente que lo acompaña tiene dos problemas tiene problema con los comentarios al costado que lo corrigen a él y además tiene problema con todo aquel que tiene un perfil social alto eso no lo tolera no lo tolera nunca lo tolera ni él ni la hermana aunque esté a favor de sus ideas aunque esté a favor si alguien sale mucho en los medios dice este tipo acá no puede estar hay un montón de casos ahora se me ocurre Marra por ejemplo ¿por qué Marra cayó en desgracia? por más que él no diga públicamente que está afuera él está afuera lo volteó mi ley y la hermana ¿por qué? porque salía demasiado en los medios este es el problema entonces él no es de ellos que dicen yo soy presidente y quiero los mejores al lado mío yo quiero las personas de más bajo perfil posible que son gerentes que obedecen y no quiero que tengan su propia prensa Carlos Caputo ¿qué mirada tiene sobre él? muy mala ¿por qué? tiene una visión exclusivamente financiera de la economía y artificial viene a practicar aquello que genera una ganancia transitoria y aparente para el sector financiero olvidándose del resto de la sociedad así como vos tenés que hoy está todo recesivo lo único que ha dado ganancias impresionantes y el récord en la historia argentina financiera es la parte financiera avalada por algo natural primero que es un mercado que venía de abajo ya con masa que sigue subiendo que las cosas se revalorizan más un esquema financiero que solamente da ganancia y rentabilidad asegurada por el Estado a todo el que tenga colocaciones o que haga un juego con los bonos que el propio Estado emite y sigue expandiendo eso no sirve como conducción económica no sirve la visión que tiene Caputo es la de jugador de mesa de dinero con plata ajena las veces que esto pasó en Argentina terminó mal la última vez fue cuando el mismo era ministro que fue el primer ministro de Macri después fue presidente del Banco Central se terminó yendo cuando el mercado cambió la tendencia se fue y alegó cansancio moral es más en ese momento Macri dijo que en realidad Caputo no quería ser ministro medio como que lo obligamos al final volvió y hace la misma política de antes agravada ¿le imaginás un crecimiento Carina Milley a la que describiste para los que se están sumando porque se está sumando mucha gente cada minuto a la transmisión de streaming a la que calificaste como una suerte de López Rega de Milley no en la violencia sino por López Rega sin triple A ahí está que está construyendo ahora tratando de armar la libertad avanza en todo el país estuvo esta semana en Rosario se va moviendo por distintos lugares ¿imaginas qué futuro para lo que es la fuerza la libertad avanza? ¿crecimiento? ¿se queda con el PRO? ¿arma una fuerza? ¿llegó para quedarse? Dos cosas una formalidad y otra de fondo la formalidad es que Carina decidió después de que le costó tanto conseguir chapas políticas personería para presentarse tanto en el 21 como en el 23 y se voy a hacer mi propio partido entonces están armando partidos en los 24 distritos electorales algunos van adelantados otros no van tan adelantados yo pasé el otro día por Salta y lo vi mal el tema en cuanto al PRO el PRO va por mal camino la verdad yo creo que va rumbo a la autodisolución porque carece de perfil yo creo que Carina y Milay no le van a dar nada a nadie se van a quedar con esos votos se van a quedar con los votos presuntos con algunos o con todos no sé eso hay que ver cómo le va políticamente cómo le va económicamente hoy tiene menos votos que hace 6 meses para mí han perdido están perdiendo por el fracaso del plan económico vos no creces las encuestas yo tomo algunos indicadores que las encuestas todavía no recogen a ver por ejemplo las redes sociales likes opiniones de la gente las conferencias no hay no hay tanto entusiasmo ahora empezó la decepción con el plan económico pero vamos al tema del PRO el PRO si cree que llegado el mes de mayo del año 2025 cuando se empiezan a armar las listas para presentar en junio acordate que se presentan cerca del 20 de junio de la selección de renovación parlamentaria cree que le van a dar el puesto 2, 4, 6 y 8 en la lista que se olvide no le van a dar nada si el PRO no sale ahora con perfil propio es decir acá estamos nosotros somos distintos están fritos los que son distintos los que están jugando distinto en alguna medida es el partido radical que nunca muere viste que lo dimos por muerto un montón de veces al final si quieren ahora salen y zafan con Pugliaro Cornejo de Loredo de Loredo se tiene que poner de acuerdo entre ellos pero hay hay campos que haya elecciones provinciales les permite tener perfil distinto si pero ahora no hay provinciales las próximas son parlamentarias nacionales no está bien pero se vota provincia por provincia candidatos distintos es decir vos acá podrías votar a la Ustó y un cordobés puede votar a la Loredo y un mandocino lo que pasa es que el tema sabés cuál va a ser ahí si mi ley qué va a decir él te va a poner un mapa y va a decir en Jujuy vote este en Chaco este en Tierra del Fuego este también eso va a ser la libertad avanza y en cada lugar verá cuánto saca para mí hay todo un sector intermedio que si se ponen de acuerdo lo incluyo al partido radical pero esta cosa de Pichetto Monzó Mazot todos estos tienen un gran espacio pero tienen que animarse a jugar más allá de la colaboración parlamentaria que le dieron con la ley en la Cámara de Diputados si no juegan mueren también como si fuera un café alguien de la libertad avanza alguien racional ponele no sé francos francos no Limoine no Berti Benegaslin sino un tipo un político ocioli mismo te podría decir esperá heredamos algo muy jodido pusimos un poco de orden está bien vos me podés discutir que las reservas no son completamente genuinas pero pateamos para adelante deuda y aumentamos las reservas para tenerlas disponibles ahora vos me podés decir que parte del superávit fiscal es trucho por cameza y otras cosas pero si le sacás lo de cameza y otras cosas me queda equilibrio fiscal no superávit pero equilibrio fiscal eso menos circulante subimos el precio del dólar porque si no nos quedamos sin reservas entonces al sacar algo de circulante y subir el precio del dólar la demanda sobre el dólar no es tan angustiante y entonces yo sé que es un plan transitorio yo sé que esto recién empieza pero reconozcame que reconozcame que pusimos algo de orden en algo que se desmadraba vos estás simulando lo que hoy me dirían acá en esta mesa un francos o un scioli si es que pudiesen armar una frase económicamente tan profunda como la que está diciendo ahora que ninguno de los dos lo puede hacer vamos a suponer que le damos la capacidad a francos y a scioli para hablar como vos estás hablando ahora entonces vos sos francos vos me estás diciendo esto y yo te voy a decir francos y entonces por qué no liberan el mercado de cambio que están esperando si están maravillosos por qué no se retiran del mercado de dinero con la tasa de interés por qué no por qué no dan libertad de ingreso y ingreso de capitales al país qué es esto andar pidiendo permiso ahora para entrar para salir por qué no dejan a los importadores pagar no genera ninguna crisis si vos decís que ya estabilizaste dejalo funcionar en el mercado no no yo no digo que estabilice dije que puse un poco de orden y necesito tiempo pero si ya lograste los objetivos vos mismo me estás me estás describiendo que lograste los objetivos de qué tenés miedo tenés miedo a tu propia política económica dejá funcionar el mercado dejá que el importador se arregle él mismo pagando lo que debe afuera que le tiene que dar un bono por eso los que quieren girar utilidades que giren utilidades pero el estado se tiene que meter en el medio dándote un bopreal una nueva serie esta es mi respuesta yo tengo personales un par de personales si tenés generales no personales tenemos dice que tenés sos la persona que acumuló más papel higiénico de la argentina es verdad primero y para qué y o por qué bueno porque yo hago una compra anual o dos compras anuales y entonces de todo de todo no no como yo no como en mi casa no tengo problema pero yo acumulo papel higiénico rollo de cocina soda en botella no en sifón las que me gustan a mí y jabones jabones que no son argentinos uso jabón de afuera no comes nunca en tu casa nunca desde los 12 años no como en mi casa te está saliendo muy caro en estos días no eso está mal interpretado a ver porque el problema es el diferencial si vos decís vos te gastás 30 lucas en un almuerzo y en una cena 30 mil pesos argentinos de hoy y si son 30 no son 30 mil pesos es 30 mil pesos menos lo que me costaría a mí hacerlo en mi casa más el tiempo mío que también vale no sé si no le gano yo a hacer todo eso internamente y después lavarlo y todo eso es un disparate igual viste que cayó 40-50% dicen los gastronómicos el consumo en restaurantes y yo lo veo hay mucha gente que no lo puede claro antes tenía que reservar y ahora seguramente vas a cualquier lado sin problema es mucho más fácil que antes y ¿vas siempre al mismo restaurante o cambias? no, no cambios continuamente ¿qué restaurante te gusta? popular no que salga 40 lucas de cubierto bueno ayer estuve en Don Julio que no es popular no, es más caro de la Argentina pero te voy a hacer una observación yo fui con una amiga me costó unos 22 mil pesos dejé ¿los dos? los dos dejé 105 mil no es tanto pero además hay un tema en Don Julio siempre te llevas lo que sobra bueno yo lo puedo hacer en todos lados sí pero los platos son gigantescos son para cuatro pero bueno te juro me llevé volví para mi casa se lo di a a mi esposa Carlos ¿sos una persona rica millonaria? no soy un tipo que fabrica plata para vivir son mitos todo eso no pero te pregunto eso te va súper bien digo te va muy bien porque hay que gastarse 90 lucas en una noche a mi me dicen en el mundo libertario Malatón compró cripto a un dólar el mito es que compró cripto a un dólar y en un momento llegó a 70 mil el cripto ese es el secreto no, no yo espero espero en el mercado de hace 40 años y has ganado y has perdido y parece que sí ¿qué te parece? sí, yo vivo con las cripto y los al papel higiénico ganó yo te digo hay una frase de él que dice el mercado financiero si invertís en un tema financiero vas a tener miedo mucho miedo terror y el día que dejes de sentirlo vas a empezar a perder claro nunca nunca te tenés que sentir seguro con tu posición financiera la sobreconfianza es lo que te genera la pérdida patrimonial total no va a pasar nada ¿no? el presidente está con sobreconfianza absolutamente bueno está en lo que se llama técnicamente en quinta onda ¿qué es eso? los movimientos impulsivos se desarrollan en 5 1, 2, 3, 4, 5 y a su vez la onda 5 como las otras impulsivas tienen 5 adentro está en 5 de 5 mi ley y él tiene comportamiento de onda 5 de 5 o sea está arriba de todo sobre confiado al borde del crash de él personal hace 2 años cuando se empezó a mandar las primeras macanas que fue culpa tuya también vos sos un genio de los reportajes mirá y el tema de la venta de niños otro que está en el onda 5 acá fue ¿no? acá acá mismo físicamente acá y vos le dijiste pero no debería ser no a la venta de órganos de niños pero eso se puede estudiar en otro momento bueno ahí perdió como 4 o 5 puntos me llaman a la televisión en C5N antes que yo sea panelista un año el año pasado y yo le digo a Dugan Dugan ¿sabes lo que está haciendo? mire está corrigiendo en onda 2 hizo onda 1 o 2 ahora viene la onda 3 donde vos le vas a pegar y vas a ver que no lo vas a poder matar por más boludeces que diga antes de las elecciones se va a mandar otra boludez onda 4 y va a llegar como onda 5 a ser presidente o sea mi predicción de análisis secuencial financiero de Milley humano de Milley funcionó y fue presidente ¿y ahora? y ahora siguió desarrollando la onda 5 para mí ya está en onda 5 de 5 en estos viajes que hace afuera fanfarroneando para mí es tope absoluto de Milley ¿y está bien? ¿y cómo termina? ¿cómo sigue? para abajo él viene para abajo ahora ya está llegó hasta ahí ahora va a caer va a caer que no se malinterprete no va a caer el gobierno va a caer él en lo personal juicio político no va a prosperar ¿estamos? no 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 hay razones por lo menos por ahora no hay razón de mal desempeño hay digamos hay razones para un gobierno equivocado pero no es lo que se llama jurídicamente mal desempeño Carlos gracias por venir seguramente te vamos a volver a convocar los mejores un placer hablar con ustedes gracias Carlos Maslatón nosotros estamos en onda onda 4 4 4 4 y quedamos no pegamos en onda 5 nunca salvo Ernesto la 4 es una onda lateral que después rompe para arriba vamos a ir no pegamos en onda 1 no pegamos en onda 3